El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, entregó un balance sobre las pruebas gratuitas de COVID-19 que se estaban llevando a cabo en la institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial, en donde más de 700 personas acudieron para realizarse el examen. Nos estamos ya acercando a 700 pruebas ya realizadas, el estimado y la capacidad de procesamiento calculada fue de 800 muestras. Vamos a cumplir nuestra meta, nuestro objetivo y es un muestreo importante que le permitirá a aquellas personas que vinieron al llamado para conocer su estado de salud. El funcionario aseguró que quienes presentaban síntomas se les realizó la prueba antigénica y a los asintomáticos la PCR. Castro hizo el llamado a la comunidad para que estas fechas se celebren con responsabilidad y se usen los elementos de bioseguridad en las reuniones familiares. Pasar una Navidad y un fin de año seguro con sus familiares, sabiendo si tiene o no tiene COVID. A las personas con síntomas se les realiza prueba antigénica y a las personas asintomáticas les realizamos PCR y es un balance muy positivo. Una recomendación, estar incluso en casa y si tenemos que compartir, porque es difícil no compartir con nuestros padres, con nuestros hermanos, los abuelos, los tíos, que si tenemos en nuestros hogares personas de riesgo, por favor, así estén en los hogares, que usen tapabocas. Quienes asistieron a esta jornada exaltaron esta labor, ya que aseguraron que fue un espacio oportuno para realizarse la prueba y ser responsables. Un procedimiento, gracias a Dios, muy ágil, oportuno y con un resultado inmediato que es lo importante. Sentí una molestia y creo que es un sentido de responsabilidad que debemos tener todos cuando tengamos algún tipo de síntomas, pues dirigirnos a la entidad que nos pueda permitir resolver si hay o no hay situaciones de COVID. Bueno, vine porque me sentí un poco de malestar y mis hermanas, a mí que venían para acá y me vine yo también y me sirvió la venida en práctica de la prueba. La implementación del programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAS ha permitido la identificación de casos activos en la ciudad.